Antes de que comience el video, permíteme invitarte a que si no te has suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo un video. Una vez dicho esto, comenzamos. El día de hoy vamos a ver una batalla sin precedentes entre Chuty y Asesino vs. Stigma y Detoke. Estos dos al parecer retomaron y después de tanto alboroto que armaron en el 2013, pues ahora se juntaron para poder hacer una dupla. Y están frente a los dos mejores del mundo y del momento, así que la verdad no sé qué pueda pasar. Vamos a checarlo, link en la descripción porque el video no me pertenece y pues vamos a darle. Otra vez se me paró y no es porque no tengo la pantalla seleccionada del todo, así que listo, ya está. Todo bien, lo bueno es que me di cuenta. Títulos es la temática, ¿vale? Elegís vosotros con el cheque, 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 cheque. Mira cómo ya de fondo ya a ti nadie te respeta. Los títulos por eso se nos respetan si nosotros tenemos más que una biblioteca. Tienen más que una biblioteca por lo que lee, pero la gente de lejos no lo ve. Aparte que me dicen estos farsantes, tenemos el título de la más importante. Ay, aquí estamos, tenemos los testículos. Ay, sí, salimos aquí pa'l círculo. En el video, ¿cómo se llama el título? Dejando a dos arrogantes en ridículo. ¿Cómo es ridículo? Mi lírica secreta. Ustedes no son una pareja bien completa. Tienen de títulos una biblioteca, pero preguntan en la calle y a ti nadie te respeta. A mí no me respetan, pues no rapeo sencillo. Rapeaba con los 15 desde que era un chiquillo. Con los títulos de homillo. Es el equipo titular con los veteranos del banquillo. No los veteranos del banquillo. Ponete pillo. Lo agarro a estos gatos, les saco brillo. Aparte, lo dejo disminuido. En el 2013, tu título, El Desapercibido. El de toque tiene rimas macabras. El de toque te hizo a ti que sangras. Entonces, hermano, ¿esto cómo se llama? El título sería tragándote tus palabras. No me trajo las palabras, le pongo el pecho. Improviso en el hip hop, la mierda que he hecho. Somos raperos, movemos el cuello. Tiene tanto título que se lo envidian entre ellos. Eso sí, porque lo hemos ganado. Y tu compañero es tan fracasado Que sus muletillas, hermano, es como el título del Guasó. Porque se ve por todos lados. Por todos lados. Me parece cada día trampear más cuadrado. Aparte de esto, le pega el compás. En nuestro título, retroceder jamás. El del jamás. Mejor te callas cuando Mau estalla dentro de la pantalla. Te crees muy campeón de las batallas. Entonces, ¿por qué no fuiste a buscar el título para España? Esa mierda da igual. La rima que me lanza el asesino me convierte en criminal. Tiene muchos títulos en la instrumental. Pero con que hace contador, raperos de verdad. ¡Tiempo! Bueno, aunque la verdad, este... Sí se vio mejor la dupla de Asesino y Chuty, ¿vale? Versus la de toque de estigma por debajo. Tres, dos, uno. Uno es alto, muy alto y no parece peligroso. El otro tiene el cuerpo de un oso. Mejor que en esto yo no me ponga escandaloso. Yo no soy rápido, pero soy furioso. Sí, sí, sí que es furioso y sí que es escandaloso. Si tengo el cuerpo del oso, cuidado que es peligroso. Aquí está Dios y aquí está el diablo. Y aquí los que no descienden de la FMS de milagro. Sí, de milagro. Es improvisado. A ti te desarmo. Mi estilo es resarpado. Estamos con los pibes y mi estilo es reservado. Ustedes no llegan ni siquiera a ser uno con su rapeado. A mí, ¿qué cojones tú me quieres ya contar? Si sabes que con el micrófono lo hago espectacular. Y tú por mucho que te quieras, soporta. Mira que ahora mismo Mauricio con ese joclero que te va a ganar. Se piensa que me gana, pero para la verdad que yo te fudo. Porque es espectacular. Misio, tengo 33. Déjame respirar. Déjame respirar que yo le meto como quiero. Sí, si yo rapeo muy duro como un guerrero. Me habla de FMS, siente que tiene conquista. Justo las de ustedes son las menos vistas. Sí, son las menos vistas. Pero ese es punto aparte porque dicen guau. Cuando escupimos el arte como cuando Mau rapeaba por el parque. Rápido y furioso y chocas como Paul. Walker, mira, te complico. Ten cuidado, Mau, que el estigma está en el micro. Miren estos dos, no son un buen equipo. Y hasta compiten entre ellos por quien es más favorito. Ya no le ha aclamado nada, así que la pongo en tu cara. Y te decís, hijo de puta, que ganas. No conmigo no haces nada. La FMS de España no se ve qué drama. Vino a FMS Argentina y MVP de la jornada. Claro, el MVP de la jornada. ¿A cuál viniste? A cabo no ganaste nada. Es más, les digo que me parece, los genios hoy los quiebran. No estuvo en el 2013. Viva. Estuvo en el 2013 cuando le ganaste a Johnny con las Malvinas. No te puedo decir que ganaste solo en casa por Argentina. Porque yo también gané en mi casa en México. Pero hoy llegó a la tuya, te escupa la cara y quedas parapléjico. ¡Tiempo! Vale. En nueva cuenta me pareció ver a Asesino y Chuty un paso por encima de sus rivales. Ok. Me sorprende que le hayan puesto doble tempo a de toque. Este de Repool ha hablado porque dice que yo lo he ganado. Y este año a ser en España no me he presentado. Prefiero no ser campeón a tenerlo regalado. Entrarle al tempo primero y después pedirle al juez que dé otra oportunidad porque creo que no entendés. Aparte, el dedo lo hace bien, el sonido no anda mal y vos también. Y vos también, pero ¿qué pasa aquí de plano? Llegó el mexicano pa' matar a este gusano. Si quieres Cristo, tienes razón, hermano. Mira, tienes el estigma en tus manos. Ay, tienes el estigma en tus manos. Buena preparada, a mí me sale improvisado. Y na, en un freestyle llego y te corrijo. No me hables de raza, solo eres un niño pijo. Sabes que tú solo eres un idiota. Soy un niño pijo porque tengo mi pija en tu boca. ¡Uf! ¡No se nota! Estos son raperos, si se llevan bien, cuando les dan el dinero. ¡Uf! En esto si quiero le clavo cuantos. El dedo lo hace, representa unos cuantos. Hay, hay, algunos y otros vado. Dijeron que eran los mejores, no son ni para tanto. No son ni para tanto. Tú eres el segundo plato en esta referencia. Mago hace acto de presencia. Nosotros vemos quién tiene más preferencia. Porque contra ustedes no encontramos competencia. No hay competencia, mejor cierra la boca. Sabes que México es verdadero y él te explota. Este dice que tiene su pija en mi boca. Qué avanzada está la homosexualidad en Europa. No, sabes que me vienes a decir. Allá serías aceptado, no como en tu país. Allí cualquiera tiene su relación. Yo vi a Chile y me insultan diciendo que soy maricón. Creo que dice que es maricón. Te miro bien, no creo que haya otra opción. Aparte, yo que sí vine a reír. Ustedes no nos llamaron. Nosotros íbimos a venir. ¿Y qué, mi amigo? Si a él le gusta que le den por el culo. Si a él le gustan los pedes peludos. Malditos primitivos, ya este es el siglo XXI. Ah, sí, hermano. Por eso te respeto. Es eso, amigo. Está contando sus secretos. Mira, venimos con el dedo. Venimos a darle clase a nuestros putos nietos. Solo he decidido que tiene para darle a tu propio compañero. Maldito, la verdad a todos se lo va a llevar a ese siglo y chuti, ¿vale? Bueno, si le gusta el peludo, ¿qué es eso? Son los secretos, Mau. Somos equipo, ¿verdad? Perdón, perdón. Menos mal que era el compañero. Muy bien. Ay, no puedo creer. No lo puedo creer, vale. Tres, dos, uno. Sí. Vale, una réplica, ¿no? A ver. Sí. Una réplica, pero dos votos hacia asesino. Digo, cuatro votos hacia asesino y chuti. Así que, pues, muy bien. La verdad, la batalla sí se la llevaban ellos de lleno. No veo una réplica, pero, bueno, es respetable la opinión. Así que, pues, nada. Si el video te gustó, por favor, deja tu like. Suscríbete si no estás suscrito. Activa la camarita para que yo te avise con el de su video. Sígueme en mis redes sociales. Estuvieron en Instagram y mi canal de Twitch por si te late el rollo de los videojuegos. Que esta semana vamos a estar dando con todo. Así que, atente atento si quieres estar ahí echando el cotorreo. Porque aviso en mis redes sociales en qué momento estoy streameando, ¿vale? Por ahí de las 8 horas México. Así que, una vez dicho esto, yo me despido. No sé si no antes de recordarte que te veas en el siguiente video con más. ¡Chau!